Hola, bienvenidos. Mi nombre es Angélica Bravo, docente del área de Ciencias Básicas de la Extensión Defacatativa de la Universidad de Cundinamarca. Actualmente pertenezco al grupo de investigación, Acción. El título de la unidad que vamos a trabajar es Trabajo y Energía. Uno de los descubrimientos que ha cambiado la historia de la humanidad es el fuego. A partir de ese momento, el hombre se ha forzado en generar inventos para la utilización de la energía. Sin embargo, este concepto no está claramente definido. ¿Qué es la energía? El origen etimológico de la palabra proviene del término griego energeia, cuyo significado es actividad u operación. El término griego energo significa fuerza de acción o trabajo. El médico y físico inglés Thomas Young, profesor de filosofía natural del Instituto Natural de la Real Sociedad de Londres, la empleó en el año 1807 para describir muchos fenómenos que los físicos de la época denominaban fuerza viva y que en la actualidad denominamos energía cinética o energía de movimiento. Con el experimento al equivalente mecánico del calor de Young, se encontró además que la energía se podía transformar, transferir y conservar. Y no era un fluido, como se pensaba en ese entonces. Una idea aproximada del concepto de energía es la capacidad que posee una persona o máquina para producir un trabajo, transformar o poner algo en movimiento. Existen muchos tipos de energía. En la actualidad juegan un papel relevante en nuestra sociedad, ya que los cambios climáticos del planeta se han producido por una sobreexplotación de hidrocarburos, energía química, y existe una tendencia a triplicarse la cantidad de energía que se gastará en los próximos 50 años. Así, el planeta necesita otras fuentes de energía, las cuales llamamos renovables o limpias. El sol es la fuente inagotable de energía para los seres humanos. Así, los avances en esta área podrán dar un respiro a nuestro planeta. En esta unidad vamos a estudiar la energía y el trabajo haciendo una aproximación epistemológica, estudiando las definiciones de energía y trabajo, la representación gráfica del trabajo, el concepto de potencia, los sistemas conservativos y no conservativos, y por último hablaremos de las colisiones o choques. Te invitamos a que avances en el estudio y la comprensión de esta unidad, con el fin de entender el comportamiento de diversas situaciones físicas en la vida cotidiana. Gracias por tu amable atención.